En lo corrido del año, 55 personas han fallecido en accidentes viales en Medellín. De ellas, 75% involucran a motociclistas. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad trabaja de la mano con ensambladoras de motos en campañas de educación y prevención para reducir estas cifras. Con las ensambladoras también estamos mirando diferentes estrategias para intervenir a los conductores de motocicleta, para que tengamos todos de manera articulada un norte en temas de seguridad vial. Para las ensambladoras, estos proyectos hacen parte de su responsabilidad social, pero hacen un llamado a los clientes para que los aprovechen. También en algunos puntos de venta hemos hecho el ejercicio de entregar completamente gratis cursos de formación práctica en conducción segura de motos y la tasa de redención de estos cursos es inferior al 10%. También le recordaron a los motociclistas que el vehículo por sí solo no es riesgoso, pues debe ir de la mano de conductas responsables por parte de los conductores al momento de estar en las vías. Estar muy claro en qué te vas a montar, no sea moto grande o moto pequeña, sino que vas a estar montado no en la moto, sino en una calle en donde ya vemos miles y miles de personas conduciendo y no todos vamos a ser tan prudentes como uno u otro. 33% de las personas que mueren en accidentes que involucran motos son menores de 30 años, por lo que este grupo poblacional tendrá prioridad en las campañas. 34% de las personas que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes y que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes y que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes y que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes que mueren en accidentes